Música Yo vengo de Ushuaia Estoy estudiando Administración y soy de acá de Concordia En la carrera Licenciatura en Sistema Y voy a estudiar Licenciatura en Sistemas Desde la secundaria tenía pensado venir a estudiar acá y contador Así que no fue tan difícil la decisión Un par de amigos me la recomendaron porque me gustaba el tema de sistema y computación Me gustaba la carrera, así que como tengo mucha familia acá me vine a estudiar Elegí Tecnicatura en Turismo Estuve en la escuela y me gustó Turismo Licenciatura en Turismo Elegí esta carrera porque amo viajar Yo pienso quedarme acá porque creo que más adelante Concordia va a ser un buen lugar para hacer turismo La parte de lo que es Termas y Zorraquín, todo ese lado Yo vivo allá, así que vamos a ver con qué sale Soy azafata y elegí turismo porque me gustan los idiomas Y me gustaría poder planificar para el día de mañana poder trabajar en una aerolínea Y poder serle de mayor utilidad posible Soy de Chajarí Soy de Sanzalor, Entre Ríos Vengo a inscribirme en la carrera de Mecatrónica para estudiar un poco, para hacer algo en mi vida Elegí Mecatrónica porque parece ser que tiene mucho futuro, vamos a salir adelante mejor Yo entré porque me gusta mucho la matemática, mucho la química Mi tío trabaja en la facultad, es profesor y me mostró la facultad y me encantó, me enamoré, me gusta la planta piloto, todo Me siento cómodo por el apoyo de mi familia más que nada Porque estuve estudiando antes en Santa Fe, por ejemplo, un año Y no me sentía cómodo porque fui solo y se me complicó mucho Ya había estudiado afuera y no me fui muy bien, pues extrañaba a la familia un poco, pero acá me siento más cómodo Ahora que estamos acá y este tipo de introductorio que nos hacen, como que de a poquito vamos entrando en clima Es algo que te sirve mucho, es muy linda la manera en la que se aprende y demás acá Me siento confiado en que voy a llegar a hacer lo que quiero Es lindo, qué sé yo, a mí me gusta venir Acá me siento más cómodo Hay la tray, pero me siento así Si te es calmé ya Comence mi Azul No No Gracias por ver el video.